El pasado domingo 23 de noviembre, en la Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, el Papa Francisco reflexionó sobre el Evangelio del Día, en que se muestra a Jesús que se presenta ante Pilato como rey de un reino que no es de este mundo, recalcando que esta es una contraposición entre la lógica mundana y la evangélica que se expresa en la humildad y la gratuidad. Al finalizar el rezo del ángelus ante los miles de fieles y peregrinos que llenaban la plaza de San Pedro, el Papa pidió a los presentes orar por su próximo viaje apostólico a Kenia, Uganda y la República Centroafricana. Escuchemos las palabras del Papa traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En este último domingo del año litúrgico, celebramos la Solemnidad de Cristo Rey. El Evangelio de hoy nos hace contemplar a Jesús mientras se presenta ante Pilato como rey de un reino que no es de este mundo. Esto no significa que Cristo sea rey de otro mundo, sino que es rey de otro modo, pero es rey en este mundo. Se trata de una contraposición entre dos lógicas. La lógica mundana apoyada en la ambición, en la competición, combate con las armas del miedo, del chantaje y de la manipulación de las conciencias. La lógica del Evangelio, esto es la lógica de Jesús, en cambio, se expresa en la humildad y en la gratuidad. Se afirma silenciosamente, pero eficazmente, con la fuerza de la verdad. Los reinos de este mundo, a veces, se sostienen con la prepotencia, rivalidad, opresión. El reino de Cristo es un reino de justicia, de amor y de paz. Jesús se ha revelado rey, ¿cuándo? En el evento de la cruz. Quien mira la cruz de Cristo, no puede no ver la sorprendente gratuidad del amor. Pero alguno de ustedes puede decir, pero Padre, esto ha sido un fracaso. Es justamente en el fracaso del pecado, porque el pecado es un fracaso, en el fracaso de la ambición humana, ahí está el triunfo de la cruz. Está la gratuidad del amor. En el fracaso de la cruz, se ve el amor. Y este amor que es gratuito, que nos da Jesús. Hablar de poder y de fuerza, para el cristiano, significa hacer referencia al poder de la cruz, y a la fuerza del amor de Jesús. Un amor que permanece firme e íntegro, incluso ante el rechazo, y que aparece como el cumplimiento de una vida donada, en la total entrega de sí, en favor de la humanidad. En el Calvario, los presentes y los jefes, se burlan de Jesús clavado en la cruz, y le lanzan el desafío. Sálvate a ti mismo, bajando de la cruz. Sálvate a ti mismo. Pero paradójicamente, la verdad de Jesús, es justo aquella, que en forma de ironía, le lanzan sus adversarios. No puede salvarse a sí mismo. Si Jesús, hubiese bajado de la cruz, habría cedido, a las tentaciones, del príncipe de este mundo. En cambio, Él, no puede salvarse a sí mismo, justamente, para poder salvar a los demás. Justo porque ha dado su vida por nosotros, por cada uno de nosotros. Pero decir, Jesús ha dado su vida por el mundo, es verdad. Pero es más bello decir, Jesús ha dado su vida por mí. Y hoy en la plaza, cada uno de nosotros, diga en su corazón, ha dado su vida por mí. para poder salvar, para poder salvar, a cada uno de nosotros, de nuestros pecados. Y esto, ¿quién lo entendió? Lo entendió bien, uno de los dos ladrones, que están crucificados con Él, llamado el buen ladrón, que le suplica a Jesús, acuérdate de mí, cuando hayas entrado a tu reino. Pero este, era un malhechor, era un corrupto. Y justo estaba ahí, condenado a muerte, por todas las brutalidades, que había hecho de su vida. Pero ha visto, en la actitud de Jesús, en la humildad de Jesús, el amor. Y esta es la fuerza del reino de Cristo, el amor. Por esto, la realidad, la realeza, de Jesús, no nos oprime, sino nos libera, de nuestras debilidades, y miserias, animándonos, a recorrer, los caminos del bien, de la reconciliación, y del perdón. Miremos la cruz de Jesús, miremos al buen ladrón, y digamos todos juntos, eso que ha dicho el buen ladrón. Jesús, acuérdate de mí, cuando hayas entrado en tu reino. Todos juntos. Jesús, acuérdate de mí, cuando hayas entrado en tu reino. Pedir a Jesús, cuando nosotros nos sentimos débiles, pecadores, derrotados, mirarnos, y decir, pero tú estás ahí, no te olvides de mí. Frente, a tantas laceraciones en el mundo, y a las muchas heridas, en la carne de los hombres, pidamos a la Virgen María, sostenernos, en nuestro compromiso, de imitar a Jesús, nuestro Rey, haciendo presente, su reino, con gestos de ternura, de comprensión, y de misericordia. El próximo miércoles, inicio el viaje a África, visitando, Kenia, Uganda, y la República Centroafricana. Pido a todos ustedes, rezar por este viaje, para que sea, para todos estos queridos hermanos, y también para mí, un signo de cercanía, y de amor. Pidamos juntos a la Virgen, bendecidos, a esta querida tierra, para que se consiga ahí, la paz, y la prosperidad. Y los músicos, háganse escuchar. ¡Gracias!